Participa Gaudiano en presentación de planes de desarrollo municipales. Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2016. El alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, participó en la segunda asamblea plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco, en la que se presentaron los planes municipales de desarrollo 2016-2018, así como el esquema financiero Banobras Fais para los municipios. En entrevista, el primer regidor indicó que su administración aún analizará el financiamiento de hasta 30 millones de pesos que ofrece el banco, y observó que es su primer acercamiento con dicha institución.